Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Voy a desarrollar la potencia cuarta de este binomio, que aparece aquí utilizando el binomio de Newton. Os acordáis que tiene un triángulo asociado, el triángulo de Pascal o Tartaglia, y luego una serie de potencias que vamos a desarrollar. Lo primero, vamos con los coeficientes iniciales y luego haremos las potencias. El triángulo ya sabéis que era unos en las esquinas y luego ir sumando. Uno en la esquina, uno y uno, dos. Y aquí un uno. Uno en la esquina, dos y uno, tres. Dos y uno, tres. Y aquí otro uno. Aquí continuaríamos uno y tres, cuatro. Tres y tres, seis. Tres y uno, cuatro. Uno. ¿Cuándo paro? Cuando me aparece el exponente. Estos serían los coeficientes que necesitamos para elevar a la cuarta un binomio. Uno, cuatro, seis. Cuatro, uno. Y eso es lo que vamos a escribir. Lo borro porque así me ocupa mucho la pizada. Uno, cuatro, seis. Cuatro, uno. Esos son los coeficientes. Este binomio desarrollado sería igual a uno, cuatro, seis, cuatro, uno. En el otro vídeo, que era una suma, he puesto dos símbolos positivos. No he explicado que el símbolo este me influye en los coeficientes iniciales. Pues aquí lo explico. Cuando aparece un signo menos, los coeficientes quedan alternos. Aquí quedaría el primero siempre positivo, luego negativo, positivo, negativo, positivo. Y con esto ya hemos jugado con el signo del binomio y con la potencia y sus coeficientes. A continuación lo que tengo que hacer es tomar el primero de los términos del binomio y elevarlo a cuatro y después de forma decreciente. Es decir, aquí tendríamos dos tercios elevado a cuatro. El siguiente sería dos tercios elevado a tres. A continuación, dos tercios elevado a dos. El siguiente, dos tercios elevado a uno. Y por último, dos tercios elevado a c. Que ya sabéis que es la unidad, pero lo escribo para que veáis cómo queda en orden decreciente. Y a continuación vendría el segundo término, el 3x, lo pongo en otro color. Quedaría al principio 3x elevado a cero. El segundo término sería 3x elevado a uno. El siguiente, en orden creciente hemos dicho, elevado a dos. El siguiente elevado a tres. Y el siguiente elevado a cuatro. Y ahora nos toca operar. Hacer cuentas despacito, cuidado con las potencias y las fracciones lo haremos en última instancia. El uno este no hace falta que lo añada. Y hacemos dos a la cuarta, que es dieciséis. Y tres a la cuarta, que es ochenta y uno. Mientras que todo esto elevado a cero es la unidad. Si queréis lo añado aquí para que lo recordéis, pero no es necesario ponerlo. El cuatro, opero. Dos al cubo, ocho. Tres por tres por tres, veintisiete. Y 3x elevado a uno es 3x. Luego nos tocará simplificar y operar todo lo que podamos. El siguiente término es seis. Dos al cuadrado cuatro, tres al cuadrado nueve. Y este 3x elevado al cuadrado será 3 al cuadrado nueve. Fijaos que vamos a poder eliminar. Y x al cuadrado menos, veis que los signos los conservo, cuatro, dos elevado a uno, dos, tres elevado a uno, tres. Y este al elevarlo al cubo será 3 por 3 por 3, veintisiete. Y x al cubo, que es x al cubo escrito. La unidad no hace falta que la ponga. Dos tercios elevado a cero es la unidad. Tampoco lo pongo. Y tres a la cuarta es ochenta y uno, ¿verdad? Por x a la cuarta. En el anterior vídeo había que hacer menos cuentas, pues aquí hay que operar un poquito más. Dieciséis ochenta y un agos por uno se queda exactamente igual. No se puede simplificar nada. Mientras que en este segundo término, el veintisiete se simplificaría aquí, dividido para tres, desaparecería el tres, y aquí me quedaría un nueve. En el denominador un nueve. Y en el numerador cuatro por ocho, treinta y dos, con la letra a continuación. Aquí está un poquito más sencillo. El nueve se puede simplificar. Fijaos que me gusta tachar siempre cuando sean iguales. No eso de tachar e ir poniendo números pequeñitos. Y aquí me queda seis por cuatro, veinticuatro, por x cuadrado. Esto lleva trabajo, ¿verdad? Veintisiete dividido para tres se simplificaría y quedaría un nueve, por cuatro, treinta y seis, por dos, setenta y dos. Con la letra x elevado al cubo. Y el último término es barato, que no hay que hacer nada. Y con esto hemos completado el desarrollo del binomio. ¡Ojo! No me agrupéis nada que no son semejantes. Aquí no hay x, x, x cuadrado. Estos ya están reducidos al máximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!